qué onda chicos cómo están espero que estén muy bien oigan los saludo el día de hoy estamos aquí en un carro ya sé que nunca les empiezo los vídeos de esta forma pero ahorita van a entender por qué supongo que por el título ya están entendiendo un poco de lo que está pasando así es estamos visitando portugal por primera vez y está bien manejando y venimos con natasha nuestra favorite hola natasha se oscureció y todo este bueno vamos a visitar la ciudad de porto el día de hoy fíjense que natasha tiene una casa acá en portugal con sus papás así entonces nos invitó está muy cerca de la playa está apenas llegamos ayer pero llegamos un poquito tarde porque bueno rentamos este carro y cuando fuimos a recogerlo en lugar de la renta de carro pues había mucha gente esperando para recoger su carro también así que nos tardamos muchísimo en que nos dieran el carro al final de cuentas pues duramos muchas horas ahí luego pasamos al súper y tuvimos que comprar pues cositas para tener porque vamos a estar acá aproximadamente como cinco días entonces tenemos que tener cositas para tener en la casa para desayunar y todo pasamos al súper y yo estaba muy cansado la verdad estos días no les estuve grabando pero estuvo de visita mi mejor amiga con su esposo aquí en parís le dimos el tour que es prácticamente el mismo tour que le de mi mamá así que por eso también no estuve grabando blog porque sería haberles grabado exactamente lo mismo pero este andaba muy cansado ayer también y en la noche morí pero hoy miren ya estamos listos como nuevos arreglados y preparados en camino a la aventura así que si quieren conocer portugal junto conmigo descubrirlo juntos no se despeguen del vídeo oigan acabamos de dejar el coche en el estacionamiento y primeras impresiones de este lugar miren que hermoso está está súper bonito súper pintoresco los colores combinan con el teleférico ese que hay ahí está de ensueño esto así que bueno aquí es donde iniciamos a descubrir este lugar tan nuevo es que vean literal está súper cute muy bonito miren bajamos todas estas callecitas súper bonitas por aquí llegamos justo acá que ya estamos viendo el teleférico desde abajo hay mucha vendimia muchos souvenirs mucha como manualidad y así y miren está este río donde están estas tipo góndolas algo así está muy bonito me parece realmente precioso nos topamos con esta tienda miren nada más qué magnífica está que venden un vino aquí de porto y luego hay un pan que tiene un queso adentro yo creo que sí estaría bueno probarlo pero miren qué impresionante está el lugar los techos altísimos y con su candelabra pues fíjense que la verdad no tenemos mucha hambre o ahorita no pensamos comer nada entonces vamos a compramos un uno para los probar los tres porque yo no estoy seguro que me vaya a gustar lo que vamos a probar porque es como un pescado que viene como revuelto con papa hecho bolita y otro tiene queso pero a veces sabe mucho pescado no me gusta entonces vamos a probar los tres nomás por probarlo y nos van a dar un vino también está muy muy cute la presentación acaben ya pidiendo qué tal la copa de la que da verdad y la que nada con la copa y esto también vamos a subir por estas escaleras tan bonitas a ver qué hay que le puede una dar la vuelta a todo el lugar por arriba con aquí hubo muchos muchos vinos y hay como unos lugares para poderte sentar aunque no sé si hay lugar en realidad pero de aquí se ve la vista súper bonita del lugar miren estábamos era justo aquí abajo vamos a probar el vino que el vino de aquí de portugal de por qué bonita está la copa está muy bonita y les digo que es pues se la quedas tú algo que he aprendido ya soy francés creo no sé qué algo que he aprendido es que cuando el vino deja una lágrima muy pronunciada en la copa es que es vino dulce si no me equivoco verdad ven si es vino dulce y esto que no lo he probado pero acá se ve la lágrima en la copa como pueden ver y saben cómo escurren lentamente es un tip party trick es un tubo para que presiones a sus amigos así que bueno vamos a probar wow está fuerte pero está muy rico sabe algo que ya había probado antes una vez probamos un vino que decía que era vino cocido creo que lo grabé en un blog en un viñedo en francia y sabe a eso que ahora vas a probar este que como se llama pastel de bacalao pastel de bacalao vamos a probar el pastel de bacalao espera 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 ya ya vamos a probar ahora el pastel de bacalao ¿ya está rico? ¿a qué te sabe? a pechado pero rico tiene como unas hierbas pero no llegué al queso ¿no? dale otra mordida como que el que se está adentro esta es la tienda donde estábamos aquí se llama casa portuguesa que justo a un lado está otra tienda que está súper chistosa miren nada más venden puras latas de sardina y está de que le metieron muchísima producción a esto pero está increíble ¿a poco no? mira wow está increíble sardina, sardina y más sardina oigan Natasha me está diciendo que no hay pura sardina hay varias cosas mira róbalo gambas hay diferentes cosas no nada más vistas hemos estado caminando un montón y se me hace bien chistoso porque esta ciudad tiene como una combinación perfecta entre lo moderno y lo como típico de aquí hay muchos lugares como este en el que estoy ahora que tienen como una arquitectura bastante tradicional con mucha piedra materiales así pero a la vez como con un toque súper moderno o sea todas las tiendas las fachadas tienen mucha modernidad muchas cosas muy interesantes y se me hace muy lindo la verdad muchos como las callesitas bajan y suben mucho pasadizo justo ahora creo que vamos a vamos a caminar un poquito más y vamos a tomar el teleférico que te lleva pues a otra parte de la ciudad donde hay un puente y de ahí vamos a cruzar hacia enfrente que es como cruzando el río que es una parte que no hemos visto hasta ahora todavía no hemos comido así que andamos buscando que comer también y les quería contar que se me hace muy chistoso yo ya había escuchado el idioma portugués antes y pues ya había intentado cuando trabajaba en la tienda en Sephora a veces me mandaban mis compañeros a los ¿cómo se dice? a los clientes que eran brasileños y podíamos comunicarnos yo hablando en español ellos hablando en portugués pero aquí no entiendo nada de lo que dice la gente en portugués o sea no entiendo nada se los juro que nada, nada, nada hace mucho, mucho tiempo que no estaba en un lugar que era como... o sea en el lugar en el que no sabes qué dice o sea agarrar el menú y no saber qué dice afortunadamente viene Natasha con nosotros que Natasha es por parte portuguesa entonces ella habla muy bien portugués y nos anda indicando qué hacer y todo pero les juro que me siento así de que yo sé que gracias por ejemplo se dice obligado pero no me atrevo a decir me da muchísima vergüenza mucha mucha pena decir obligado oigan acabo de conocer a una seguidora aquí en Portugal qué locura le pregunté que si quería salir en el video para que la conocieran y saludara pero me dijo que le da mucha pena que ella no es de grabarse entonces no lo quiso pero besos Margarita me dio mucho gusto conocerte y a tu esposo también qué locura verdad ella mexicana que me dijo que veía mis videos porque también tenía un esposo extranjero que veía mis videos porque si iba a venir a vivir acá y así entonces wow qué bonito qué bonito qué bonito muchas gracias de verdad estamos comprando los boletos para subirse al teleférico nomás para que sepan cuestan 7 euros un solo sentido y 10 euros si quieres ir a y vuelta entonces ahorita vamos a ganar de un solo sentido porque nuestro carro creo que lo podemos alcanzar por allá así que vamos a subirnos al teleférico y vamos a buscar qué comer del otro lado vamos a ver Oigan, nos topamos con un lugar que venden caña, jugo de caña, yo amo la caña, cuando estamos en México, tras, todo el tiempo, jugo de caña, jugo de caña, saca ese dinero y paga, porque Alex no paga, de hecho va a sacar dinero de mi cartera, así que Alex nos paga, siempre, siempre, miren nada más que deliciosidad, amo la caña, wow, está buenísimo, lo pruebo, sí, exageradamente bueno, espérate, te va a tirar de tan lleno, está muy bueno, está exageradamente bueno, sí, yo estoy luchando por grabarles esto, que estoy muriéndome de emoción y no se graba, el maldito clip, les digo que está buenísimo y luego el señor me dijo que le tomara y me lo, o sea, me puso lo que le quedó en la jarrita, pero está muy rico, de verdad, está muy rico, nunca había probado un jugo de caña tan rico como este, es que me encanta, bueno pues encontramos este que se llama el café do caña, ¿qué significa? del muelle, ya me acordé, pero, ya chequen el Google Translate, es que con tantos idiomas se me va la onda, pero encontramos este que se llama el café del muelle, que está muy bonito, Natasha dice que tiene un aire medio turístico, como para los que andan de nuestras, pero no nos importó, llegamos aquí, está bastante bien, estoy muy sorprendido desde ayer que llegamos porque todo aquí es súper barato comparado a París y en Francia, ¿saben? O sea, en París por ejemplo un platillo en cualquier lado general te cuesta como 12 euros, 15 euros y aquí deje 7 euros, es una locura. Bueno, entonces ayer cenamos en un lugar y yo me pedí algo que se llama Francesinha, ¿sí? Francesinha, que es algo que he visto que mucha gente está comiendo aquí y viendo el menú es lo que se me antoja probar otra vez, así que lo voy a pedir otra vez para enseñárselos bien, que es como un tipo sándwich con diferentes cosas adentro, está bañado con una salsa como de tomate, que según ellos dicen que es picante, pero a mí no me pica nada, y tiene queso derretido encima y un hueco, mucha gente lo pide porque es muy rico, así que lo vamos a probar ahorita. Bueno, ya nos llegó la comida, tenemos mucha hambre, miren aquí está lo que les estaba contando, que se llama la Francesinha, que es como le digo que es como un sándwich con queso derretido arriba y la salsa, y te lo sirven siempre con papas fritas, se me hace demasiado pan con papa, pero ayer estaba bueno. Ven, se pidió un espagueti que dice que está... Nero. ¿Qué? Espagueti Nero. Nero, con... Con gambas. Con gambas, y Natasia pidió carne que se ve deliciosa con una salsa. Mmmmm, no voy a esperar a comer, me he quedado mucha hambre ya. A ver, no me quiero probar, a ver por lo menos la salsa con ustedes para decirles qué tal está. Es como de tomate, pero sabe como casera. Muy bueno. Nos hemos movido del lugar y encontramos un lugar donde por fin vamos a probarlas como pastel de nata. Dice, pero miren, son como unos mini postrecitos. Yo me pedí un café porque me estoy medio durmiendo y ven una, como un refresco de aquí, es como un jarabe con agua. ¿Y qué es lo tuyo, Natasha? ¿Cómo se llama? Un... Un carioca de limón. Carioca de limón. Que es como... Como una infusión muy fuerte de limón. Exactamente. Es un shot de té. Un shot de té, pero... Fuerte, pues, no como un té normal. Sí. Nos dieron canela para ponerle a los pasteles de nata, así que encanelalos, Natasha. Bien encanelado. A mí me gusta la canela. ¡Adiós! ¿Sí o no? ¿Bueno? Ah, está muy bueno. ¿Está bueno? Sí. ¿La canela? Sí, está muy rico, la verdad. Está atardeciendo. Ni siquiera sé si me puedan escuchar bien, pero estamos en la estación de trenes South Bento. Está súper bonita. El estilo en Portugal, en todos lados, las fachadas y todo. Hay muchas iglesias que tienen como este... Esta decoración como con azulejos, entonces está súper bonito. Y está... Este lugar está lleno con un montón de murales de azulejos, como pueden ver. Y aquí, pues, es donde salen los trenes. Hay grupos de turistas hablando, o sea, realmente está súper concurrido. Está súper bonito, o sea, de verdad, está muy bonito todo. Hasta el techo, miren cómo está. ¡Wow! ¡Me encantó! Desde que entramos se sintió como... ¡Mágico! Ya ven que acá no está haciendo tanto ruido. Está súper bonita, la verdad. Miren, desgraciadamente está esta construcción acá, pero ven cómo esta fachada está llena de azulejos. Así hay fachadas por todos lados, incluso hay lugares donde las casas comunes y corrientes de toda la gente también están decoradas así. Y Natasia nos estaba diciendo que es como la típica casa portuguesa. Se ve muy bonito, la verdad. Hay muchos lugares de esta ciudad que debo admitir que me recuerdan mucho a ciertas partes de México. Sobre todo como este lado como de Guanajuato, San Miguel de Allende. Había rinconcitos que la verdad me hacían pensar bastante a mi querido México. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció Porto, Benito? ¡Horrible! ¡Tras! No, no es cierto. Está muy bonito. Hay muchas cosas que hacer. Aunque sí creo que se puede ver en un día completo. Como si vas rápido, se puede hacer en un día si no quieres visitar museo y todo. Pero hay museos bonitos y si quieres visitar todo, pues quédate unos días más aquí. Pero está muy bonito, ¿no? Tiene como una combinación antigua, moderna, medieval, mediterránea, algo así. Se ve que están como haciendo mucha remodelación de la ciudad para que sea como mejor con el turismo y todo. Sí. Y venimos con la panza pero llena de tanto comer. Hay muchas cosas que probar aquí. Natasia nos hizo como descubrir muchos pasteles. Muy rica comida. Y comida y todo muy rico. Comimos muy rico, ¿verdad? Ay, pues bueno, nosotros ya nos vamos a ir, nos vamos a meter al estacionamiento. Que justo por eso les estoy haciendo el clip para ya meternos al estacionamiento. Así que bueno, me encantó conocer esta ciudad. Si tienen la oportunidad, vengan a pasar por lo menos un día aquí. Que la verdad es que está muy cool. Porque vale la pena. Ya estamos en el carro. Yo, miren, ya me quitaste los tenis. Porque andamos caminando. Ahora he dejado que Natasia venga de copilota todo el tiempo para que ella sea la encargada. ¡Qué loco! Bueno, pues... Bueno, hasta aquí les voy a dejar el video. Espero que les haya gustado disfrutar con nosotros de Porto. Espero que les haya gustado ver todo lo que estuvimos haciendo, lo que estuvimos comiendo. Voy a estar esperando sus comentarios. Así que déjenme abajo si ustedes han venido acá. Si les gustó. Si gracias a este video les gustaría venir. Honestamente se los recomiendo bastante. Pero bueno, yo ahí voy a estar esperando a ver qué me dejan por abajo. No olviden pasarse por Instagram también. Porque bueno, la gente que me sigue por Instagram ya estuvo viendo todo lo que estuvimos haciendo. Bueno, no todo, pero varias cosas en mis historias de este día. Que ustedes obviamente lo están viendo después. Así que para que no se pierdan nada, vayan y siganme a Instagram también. Les mando besos grandes, grandes, grandes hasta donde estén. Y nos vemos en el próximo video, salen. ¡Adiós!